Hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto tenerlos nuevamente por aquí en nuestro espacio de CARI. En esta ocasión nos acompaña Adriana Yaqueline Nava Alcalá. Licenciada, pues de nueva cuenta este tema de la crianza es muy, muy, muy importante y tenemos algunas preguntas que explorar con usted. Perfecto, muy buena pregunta y sobre todo porque es una pregunta que suena mucho, suena mucho dentro de la crianza. Entonces vamos a empezar a definirla desde su conceptualización. ¿Qué es un límite? ¿Qué significa la palabra límite? Y si nos vamos y escarbamos un poquito, vamos a identificar que un límite es una norma que define las conductas esperadas en un contexto determinado. Esa es la definición de un límite. Entonces imagina, si nos vamos a pensar, desde la palabra límite ya estamos marcando que es una norma que define una conducta, una conducta que está esperada dentro de un contexto. Entonces es aquí cuando empezamos a hablar un poquito más dentro de la crianza, dentro de la crianza, dentro de este acompañamiento que hacemos a niños y niñas. Entonces es cortar esta esta propuesta del límite que claro nos ha funcionado, nos funciona como como adultos, incluso pensando un poquito en esta palabra del adultocentrismo, que es una palabra que vamos a conocer profundamente en este en este curso que tenemos de crianza. Entonces decimos, ¿sí? Cambiar la palabra límite, si sustituir esa palabra límite y no solo la palabra, sino todas las acciones que realizamos alrededor para poder poner esta palabra tan importante que es un acuerdo. ¿Sí? Acuerdo. Volvíamos. Ahorita deseamos un límite de alguna forma ya nos está posicionando como adultocéntricos y ya nos está poniendo en un papel en el que nosotros estamos imponiendo la regla, imponiendo la norma. Si ya estamos o seguimos con esta creencia de que como adultos tenemos la razón en todos los sentidos, de que como adultos invisibilizamos el pensar y el sentir de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si cambiamos la propuesta y decimos, bueno, yo quiero, yo quiero educar, yo quiero acompañar, que es que es sumamente importante esta palabra, yo quiero acompañar bajo el respeto, bajo la responsabilidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de los acuerdos. No es lo mismo que yo a niños, niñas y adolescentes les ponga una norma ya impuesta, un límite ya impuesto que a lo mejor no comprenden. ¿Sí? Por ejemplo, no lo sé, brincar arriba de la cama. Una actividad que como niño o niña podemos disfrutar muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos en desarrollo, porque estamos explorando, porque nos gusta. ¿Sí? Entonces, imagina, como adulto tal vez pudiéramos decir, no, si la norma es, el límite es que no puedes brincar arriba de la cama. No se puede. Entonces, ¿qué está pasando del otro lado? ¿Cuál sería el razonar de ese niño o de esa niña cuando el adulto solamente le dice, no puedes brincar arriba de la cama? Ahí, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos con un límite, no puedes hacerlo. Y a lo mejor constantemente vamos a tener que estar diciendo lo mismo, diciendo lo mismo, porque en realidad este niño o esta niña no ha tenido un proceso de explicación en el que nosotros le expliquemos el por qué no puede brincar arriba de la cama. Para nosotros como adultos, para nosotros como adultas, es muy fácil, es muy sencillo poder identificar por qué no se puede brincar arriba de la cama, pero para ellos en realidad no lo es. Entonces, cambiamos todo el panorama y decimos, vamos a hacer acuerdos con niños, niñas. ¿Y qué nos puede beneficiar esto de los acuerdos? Les hace personas más críticas, van a ser más críticos en sentido de, estoy comprendiendo el por qué, estoy comprendiendo el para qué, o sea, qué es lo que está sucediendo. Entonces, cambio acuerdo, ¿cómo realizo un acuerdo? Oye, me acerco, hago contacto con él, hago contacto con ella y le explico, le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees que pase? Incluso hasta mi forma de explicar pudiera estar basada en preguntas, porque al preguntar, en ellos y en ellas ya está sucediendo algo. Sí, es estar pensando el cierto, sí, a lo mejor me acerco y pregunto, ¿por qué no puedes brincar arriba de la cama? O ¿tú por qué crees que no debemos brincar arriba de la cama? Entonces, ahí, primer foco, sí, primer clic y empiezan a decir, bueno, pues, ¿por qué me voy a caer? Sí, o bueno, pues, y les estamos dando esta oportunidad cuando vuelvo dentro de decir límites, dentro del que yo ya me posicioné como adulta, como adulto, pues no hay un aprendizaje significativo de por medio, a diferencia que si lo hablo, lo dialogo y luego llegamos a acuerdos, ¿sí? Acuerdos basados en la necesidad de cada una de las personas que vaya, que está dialogando en este momento. Mi necesidad como adulta tal vez pueda ser esta parte de que tal vez pueda caerse o que pueda, no sé, destruir la cama pensando ya algo muy extremista y la necesidad de él o de ella es descubrimiento, ¿sí? Es a juego, es aprendizajes. Entonces, vuelvo, respetando desde nuestras necesidades cómo llegamos a un acuerdo con una situación de la cotidianidad y así con todo lo que nos va pasando durante, al día al día con ellas y con ellos. Aquí hay algo bien importante, por ejemplo, dentro de esto que les hablaba, hablábamos, perdón, de creencia positiva, hay muchos autores de por medio. Por ejemplo, está Lynn, está Nelson, hacen, ellas hablan sobre la disciplina positiva y dan muchas estrategias con las que podamos empezar. Y luego también si nos vamos, imagínense, desde 1930, aproximadamente 1940, conocemos a Alfred. Él es un médico, ¿sí? De formación, empieza a especializarse porque su interés era niños, niñas y adolescentes. Empieza a especializarse en esto y empieza él incluso a hablar sobre los derechos. Imagínense, hablando en estos años, que existiera una persona que empezara a hablar de derechos cuando ni siquiera estaban puestos sobre la mesa tal cual. Entonces, él empieza a hablar sobre esto y empieza incluso a hablar sobre el adultocentrismo sin siquiera ponerle esta palabra que hoy en día conocemos. Entonces, es pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer dentro de mi función? Porque, bueno, ahorita dices algo bien importante, yo soy papá, ¿sí? Yo soy papá, yo soy responsable de un niño o de una niña. Entonces, ¿qué puedo hacer o cómo puedo empezar? Sencillo, ¿sí? Reconozco, eso es algo bien importante, reconocer qué es lo que he estado haciendo, cómo es que lo he estado haciendo. Sí, valido también el poder validar lo que él o ella está sintiendo, lo que él o ella está queriéndome expresar sobre todo. Y a veces esta palabra que es muy difícil muchas de las veces de aplicarla es escucho. Sí, estoy escuchando cuáles son sus necesidades, estoy escuchando, estoy observando incluso, estoy comprendiendo, me estoy informando. A veces actuamos porque no tenemos información, no porque seamos, esta palabra que escuchamos tanto, mala persona, mal. No, claro que no. Nuestro actuar va muchas, muchas de las veces porque no tenemos información. Entonces, si ahorita nosotros ya estamos informándonos de este tema de crianza, ya estamos de alguna forma comprometiéndonos y no comprometiéndose con DIF, no comprometiéndose con nosotros, sino comprometiéndose con la niñez, ¿sí? Porque es un compromiso con ellos. Entonces, ¿cómo empiezo? Valido, escucho, me acerco, ¿sí? Y luego pregunto, ¿qué puedo hacer yo? Sí, ¿tú qué crees que puedo hacer yo? O a lo mejor podemos empezar con otras preguntas que nos van a dar mucho luz. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Imagínate poder preguntarle a tu hijo o a tu hija, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Quién sabe cuál podrá ser su respuesta? Y luego, ahora sí que hacernos fuertes o dar frente y decir, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Y escuchar, ¿sí? ¿Qué es lo que no? Y de ahí podemos partir hacia qué es, cuáles son las acciones que tengo que realizar para poder acompañar, pues, como a mí me gustaría, dentro de este estilo de crianza. Muy bien. Posiblemente no va a funcionar a la primera vez. ¿A qué me refiero? Si tal vez vuelvo a esta situación de brincar arriba de la cama, que poníamos el ejemplo ahorita. A lo mejor la primera vez que ya le explicaste que ya el acuerdo fue, bueno, tal vez el acuerdo va a ser que no puedo brincar arriba de la cama o no voy a brincar arriba de la cama porque me puedo caer y me puedo lastimar y bla, bla, bla. Tal vez ese fue el acuerdo. Lo vimos el lunes y luego el martes él o ella va a estar brincando todavía arriba de la cama. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Si nos vamos a nuestra crianza tradicional, pues, hubiera sido más sencillo el gritar, el bajar con una nalgada, si bájate y ahí va el golpe, si el insultar, eso hubiera sido más sencillo. Pero vuelvo, dentro de la crianza es esta responsabilidad que tenemos. Entonces, tú ya hablaste con él o con ella, ya tuvieron una conversación. Entonces, solamente es voltear y decirle, oye, acuérdate, ¿te acuerdas lo que platicamos ayer? Y por automático él o ella va a decir, ay, sí, es cierto. Y a lo mejor puede que lo haya olvidado o a lo mejor puede que haya dicho, a lo mejor no se va a acordar a mi mamá o mi papá. A lo mejor no se va a acordar, entonces, pues, ahí voy y lo hago. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Le estamos dando la oportunidad de elegir. Le estamos dando opciones. Entonces, lo vuelve a hacer y le digo, oye, ¿te acuerdas que lo cierto? Discúlpame. ¿Qué estamos haciendo con él también o con ella? Pues, estamos de alguna forma modelando, sí, que se puede equivocar, que puede, que puede hacer las cosas, tal vez no dentro de los acuerdos que ya habíamos tenido, pero que por automático tiene, tiene esta concepción de decir, cierto, lo siento. Y a lo mejor el martes lo hizo y el miércoles otra vez y el jueves, pero les aseguro, sí, esto es sumamente, y no lo digo solamente yo, que, 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 pues, por la experiencia así de acompañamiento, pudiera decir, sí, funciona, tal vez no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sí, pero vamos a ir viendo un cambio, sí, un cambio dentro del respeto, en el que vamos a, a quitar totalmente los golpes, a quitar totalmente los insultos, que eso en realidad no nos lleva a absolutamente nada más que al miedo, a la imposición, sí, entonces, este niño o niña va a ir a brincar en otra cama, sí, ¿por qué? Pues, porque no tiene un aprendizaje, no tiene un sentido de responsabilidad, sí, simplemente nadie le explicó, nadie lo hizo, entonces va a ir a hacerlo a otro lado. Perfecto, muy, pregunta que nos mueve el mundo a, a muchos de nosotros que, que, pues, que nos, estamos dentro de este tema, algo bien importante con lo que me gustaría empezar es que la crianza no es solamente responsabilidad de papá y mamá, sí, por ejemplo, yo en, en mi posición, pues, yo no soy, yo no soy mamá, sí, biológicamente no lo soy, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces podemos decir, pues, es que no soy mamá, no, es mi responsabilidad y me lavo las manos y a mí no me compete, cuando, claro que nos compete, sí, ¿por qué? Porque todas y todas tenemos de alguna forma interacción con algún niño, con alguna niña y puede ser interacción desde lo más mínimo en el supermercado, sí, el conocer a un niño, conocer a una niña, escuchar que están golpeando, que están gritando, que están insultando, ahí nosotros ya tenemos una corresponsabilidad, sí, ya somos corresponsables de lo que le puede estar pasando a, a niños, niñas y adolescentes, entonces, ¿qué les recomiendo? Uno, voltearnos a ver, voltearnos a ver a nosotros mismos, sí, identificar de qué forma fuimos criados incluso, sí, identificar de qué forma nos crearon, cómo nos gustaría a nosotros tener este acompañamiento con nuestros niñas, niñas y adolescentes, incluso empaparnos de, hay tantos documentos científicos, hay tantas investigaciones que se han realizado en base a este tema y que los, los, las aportaciones o las conclusiones a las que han llegado nos hacen identificar cuáles son las características, por ejemplo, cuáles son las características de esos niños, niñas que han sufrido violencia, cuáles son sus características, sí, entonces, vuelvo, informarnos, empaparnos, ojo, bien importante, crianza positiva no se trata de ser excelentes personas, o no se trata de, de, de criar, sí, de forma extraordinaria, claro que no, la crianza, sí, son, son cosas que a lo mejor vamos a, a volver a caer, sí, que a lo mejor, híjole, le voy, le grité, sí, le, le grité, pero yo no quiero hacer eso, entonces, estoy siendo consciente de las acciones que no quiero ser y al hacerlo consciente es cuando empezamos a hacer esa transformación, sí, el otro día escuchaba a, a un especialista en el tema que, que hablaba sobre todo de neurociencia, ella decía, bueno, yo soy mamá, soy neurocientífica, mi especialidad pues es comprender todos estos procesos de, del cerebro, cómo se va transformando a través incluso del diálogo que se tiene, del acompañamiento, etcétera, ese es mi trabajo, lo sé, lo comprendo y llego a casa y le grito a mis hijos, entonces, ¿por qué, por qué plática esta, o por qué plática, perdón, ello, o por qué pone esto en la mesa? Es justamente para comprender esta parte que no se, no se trata de ser perfectos, sino se trata de poder acompañar dentro del respeto, acompañar incluso dentro de la humildad de decir, me equivoqué, ¿cuántos de nosotros escuchamos a nuestros padres, a nuestras madres, a, incluso a aquellas personas que nos acompañaron en nuestra crianza diciendo maestros, maestras, el vecino, el vecino de enfrente, el doctor, el, el chofer del camión, ¿cuántas veces escuchamos un discúlpado? ¿cuántas veces? Yo creo que fueron muy pocas, ¿por qué? Por esta, por esta posición vuelvo adultocéntrica, entonces, esa es la propuesta, sí, poder, poder voltearnos a ver, poder incluso asumir nuestra responsabilidad, nuestra corresponsabilidad con ellos y con ellas y pedir disculpas, sí, pedir disculpas y decir, lo siento, me equivoqué, ¿qué pasa con un niño, una niña, un adolescente, cuando escucha que un adulto le dice, lo siento, me equivoqué, estamos modelando que puede que también él o ella se equivoque y que está generando una herramienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando él o ella se equivoque, se va a acercar y va a decir, lo siento, me equivoqué, pero lo voy a hacer mejor a la próxima, ¿sí? Muchas gracias, Jacqueline, por tu respuesta, definitivamente nos pones a pensar en nuestra propia crianza, la forma en que le impartimos y básicamente, pues, nos enriquece mucho conocer todas estas otras alternativas al uso común de los golpes, al uso de los límites, al uso de los gritos, ¿no? Muchas gracias por eso, no sé si quieras agregar algo, Alex. Estoy bien, muchísimas gracias por tus comentarios, por compartir con nosotros toda esta perspectiva y, pues, a poner en práctica todo, más que nada para mejorar las formas de cómo vivimos la crianza. Pues, muchas gracias a todas y a todas, les seguimos instando a que vean nuestros videos aquí en nuestro espacio de CARI, no se los pierdan porque vienen temas mucho más interesantes. Gracias, Jacqueline, por tu presencia y, bueno, excelente día, nos vemos en la próxima transmisión. Muchísimas gracias, hasta luego.